Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, escritor católico. Y simplemente quiero darte un avance del progreso de, pues, este libro que estoy escribiendo, mi undécimo libro, pero es mi primera novela, ¿Por qué no puedo perdonar? Ya, en este momento es una dieciocho, como que se está haciendo la hora mágica, por alguna razón es la una y cuarto cuando termino de escribir cada día. Y este es un reporte rápido solamente porque pues ya tengo que ir a descansar porque mañana tengo una junta de trabajo a las seis de la mañana. Tengo una junta de trabajo con personas que se encuentran en Europa, que se encuentran en la India, que se encuentran en la costa este de los Estados Unidos. Y pues la única manera que encontraron de que pudiéramos coincidir todos era poniendo la junta a las seis de la mañana. ¿Te imaginas? Es de todos. El horario más inconveniente fue el mío, pero ni modo. Eso significa que me tengo que levantar como a las cuatro y media para, pues, arreglarme y todo y también para preparar unos reportes que voy a tener que presentar en esa junta. Así que me queda un par de horas nada más para descansar. Por eso aquí rápidamente, ¿pero qué crees? Que ya está terminado todo el texto de la novela. Todo, todo. Anoche te decía que me faltaba ya nada más incorporar una parte de espiritualidad que tenía que tomar de mis apuntes de mi conferencia porque no puedo perdonar. Tenía que incorporar esa parte de espiritualidad en el texto de la novela porque, pues, es una novela didáctica. Es una novela, como te he contado, de, de suspenso. Es una novela de amor. Es una novela de traición. Es una novela de amistad. Es una novela de fe. Es una novela de espiritualidad. Y es una novela didáctica porque tiene el propósito de que aprendas a superar el rencor, a que aprendas cómo perdonar. Es de lo que se trata. O mejor dicho, ese es el propósito, pero en sí es una novela, una novela realmente muy interesante. Y te decía que me faltaba incorporar esa parte de espiritualidad, que era realmente algo poco, algo muy breve, pero ya está incorporado. Y también necesitaba escribir el prefacio, que siempre es lo último. Fíjate qué curioso. Lo primero que encuentras en el libro es el prefacio y es lo último que se, que se escribe. Ya que tienes todo el libro escrito, pues ya acabo de dar el último teclazo del prefacio. Así que ahora sí, el texto completo del libro ya está listo. ¿Qué es lo que sigue? Tengo que hacer toda la maquetación ahora para la edición impresa. Y también tengo que hacer toda la conversión al e-book para Kindle. Una vez que tenga esto, pero para poder hacer eso antes, antes ya tengo que hacer una revisión. Entonces tengo que leer de principio a fin toda la novela, simplemente para buscar algún posible error de mecanografía, algún posible error de ortografía, algún posible error de gramática. En realidad no es probable, pero suele suceder, sobre todo mientras más grande es un libro, las posibilidades de que uno se equivoque dando un teclazo equivocado, en fin, pues existen, ¿verdad? Y también uno cuando describe, como lo está escribiendo, uno hay ocasiones en que hay oraciones, hay frases que aún no le hacen sentido, pero que realmente es mejor reescribirlas, porque pueden ser muy complicadas en su estructura y no se leen con facilidad. Entonces la mejor manera es volver a leerlo todo y leerlo en voz alta. Leerlo en voz alta. ¿Sabes incluso lo que estaba pensando? A manera de ejercicio también para matar dos pájaros de un tiro es hacer la lectura del texto del libro todo y revisándolo, pero al mismo tiempo ir grabando el audiolibro, porque también hay muchas personas que me han pedido que publiquen mis libros en audiolibros, porque me dicen que hay personas pues ya que su vista no les permite leer y que un audiolibro les sería muy benéfico. Entonces a lo mejor eso empiezo a hacer, precisamente dar toda la lectura en voz alta para ir revisando todo el texto y en determinado momento hacer alguna corrección, algún párrafo, alguna oración si es necesario y al mismo tiempo vamos grabando el audiolibro, ¿verdad? El audiolibro sí sería publicado después. Ese sí sería publicado después, pero ya de menos tener todas las grabaciones, tener ahí el máster para después editarlo y hacer lo que sea necesario. Entonces ya que tenga esto, ya ahora sí hago la maquetación para imprimir y también la conversión al ebook, el libro digital para Kindle y después tengo que diseñar la contraportada. La portada ya la tengo, pero tengo que diseñar la contraportada. Y ya que tenga todo eso, pues a subirlo, a subirlo a Amazon. Como sabes, publico mis libros por Amazon, porque gracias a Amazon pues tengo difusión mundial instantánea y eso es maravilloso. La verdad es que lo es. De otra manera no me vería yo vendiendo libros en Japón como se han vendido varios o en Australia o en lugares que yo jamás sospecharía. Y entonces ahí es un reto eso, porque uno sube el texto, sobre todo los libros impresos. Ah, qué complicado es. Uno sube ya todo tal cual debe quedar, ¿no? Entonces hace una conversión a Amazon a un formato especial que utiliza para imprimir y ya que está listo, aparece un simulador de libros en tu pantalla, en tu computadora y empiezas ahí, le empiezas a dar página por página y se ve como si fuera un libro de verdad. Ah, y siempre pasa que se descuadran, que donde empieza un capítulo empieza en la página equivocada, que deja páginas en blanco donde no debería, que de repente se corta alguna página y el párrafo empieza después y deja un hueco vacío. No sé por qué siempre pasa. Y hay que empezar a batallar con esos ajustes de que le mueves aquí, se descuadra allá y lo vuelves a subir y lo revisas y ya se descuadra otra cosa. Entonces es un ir y venir que es bastante engorroso y me preocupa un poco porque como esto es un libro más extenso de los otros que he publicado, pues quiero ver qué va a pasar. Pero ya una vez que eso quede listo, una vez que eso quede listo, ya, o sea, el libro va a poder salir a la venta. Entonces yo creo por el punto que alcanzamos esta noche, que fue ya ahora sí, terminar todo el texto. Yo creo que sí va a poder estar listo para Navidad. Y eso es una gran, gran noticia. Pues bueno, me voy. Te dejo ya. Si estás despierto y estás curioseando este video, pues ya vete a dormir. Ya también es tarde para ti. Y si lo estás viendo ya grabado por la mañana, te deseo que tengas un buen día y ya te reportaré de los avances para que estés al pendiente y tan pronto esté publicado, pues ya te hagas de una copia porque en verdad que te va a gustar mucho. Bueno, estaremos en contacto. Apasiónate por nuestra fe.